Hola José, ¿cómo andás? Un saludo muy grande a la distancia, acá sabo de salir, de pagar los impuestos, de AFIT y demás cosas. Espero saludarte acá de Gran Buenos Aires, de la zona oeste. Y bueno, estamos más de 65 días, casi 70 días, sin poder abrir la tienda, con las personas cerradas no damos, no sé qué hacer yo. Y al igual que yo, estamos miles y cientos de, miles de comerciantes con las personas del área textil cerrado, al público, y no podemos trabajar. Me anoté para el IFE, de los 10.000 pesos no me lo dan, porque bueno, soy una persona que contribuyo, y el Estado piensa que yo, como todo pago los impuestos, no me corresponde. Así que no recibo ayuda de nada, casi 70 días, sin poder que me entre un peso, no sé qué hacer. Ando contando las monedas, y bueno, un abrazo grande, aproveché para saludarte José, soy un fiel seguidor tuyo. Y un saludo para toda la gente linda del Chaco, y a todos los comerciantes que nos puedan ir a su persiana. Y bueno, estamos todos igual, un abrazo grande.